Si, hace días que nos conocimos y cuando salimos sentimos lo mismo Lo excitante de lo prohibido, apenas te miro y me pongo a animar Besándote yo te imagino y con estos dientes te arranco el vestido En un motel oscuro, yo quiero ser tu novio, quiero ser tu bandido Quiero ser tu amigo, quiero ser tu enemigo y que acabes conmigo hasta quedar rendido Palabras que están hechas, que puran pasión, porque cuando es prohibido eso nace el tamor Quiero aprovechar este momento, contigo un secreto, tu espalda y mi pecho Vestejemos nuestro silencio, estorbar la ropa en la intensidad Y jugar carreras en tus curvas morena, abrázame sin ropa, aprovechemos la ocasión Recorrer tu cuerpo, probar tu sabor, ahogarme en tu pecho mientras suena esta canción Y jugar carreras en tus curvas morena, abrázame sin ropa, aprovechemos la ocasión Recorrer tu cuerpo, probar tu sabor, ahogarme en tu pecho mientras suena esta canción Nunca había duda, esto fue una cena alegrime, porque me dejaste muerto De frontera hasta que muera viejo Angelo B DJ Nightmare Si te ha 기�o assists, tan necesaria también, porque me dejaste muerto Y jugar carreras en tusím coils, de Gracias por ver el video